Gracias. 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 Buenas tardes, Daniel. Bienvenido. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. 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 Elizabeth, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, miren, vamos a iniciar la clase de este día, es la 1 en punto. Bienvenidos a nuestra clase número 7 que corresponde a lo que es nuestra segunda semana. Quiero agradecer la participación activa que han tenido en enviarme lo que es el libro de Excel. Recuérdense que ahorita ya tienen dos libros que ustedes me tienen que entregar enviándomelo a lo que es la cuenta de correo. Quiero serles sincero, este día por la mañana no he tenido tiempo de poder revisar, pero cuando finalice la clase voy a tratar de poder ir revisando los cinco mensajes que tengo, en este caso pues de las actividades que me han enviado. Este día no les voy a colocar ninguna actividad, solamente va a quedar acá el video con los temas que vamos a ver y en este caso pues con los ejercicios. Yo espero igual que ustedes puedan realizar la descarga que se encuentran en lo que es el aula virtual. Ahí se encuentran libros, el cual tiene los ejercicios que el docente en los videos realiza para que igualmente ustedes los puedan incorporar y poderlos trabajar. Nuevamente les vuelvo a decir, si usted desea que yo le revise cómo va trabajando esos ejercicios, con gusto me lo puede enviar. Hay algunos de ustedes que me lo han enviado y entonces yo lo estoy revisando. No se preocupen, con gusto yo lo puedo hacer. Igualmente recuérdense que el día viernes a la medianoche usted tiene que haber ya finalizado lo que corresponde a la clase 12 en el aula virtual. Tenemos una evaluación intermedia de ocho preguntas que tienen que realizar. Es importante que lo hagan. He revisado el historial y hay algunos que solamente tienen hasta el momento el 25 y 30 por ciento. Quiere decir que es para este día usted ya tendría que tener el 50 por ciento de asistencia en el aula virtual para poder ir finalizando. Igualmente les he comentado que si ustedes gustan pueden realizar las evaluaciones el día viernes porque de todo lo que han aprendido, ahí igualmente van a poder contestar de la mejor manera. Entonces los invito siempre a poder participar en el aula virtual. Iniciamos entonces la clase o la sesión número 7. Como siempre presento mi agenda, vamos a presentar algo tan importante como siempre que es el objetivo general de sesión, el contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan la pueden hacer. El día de ayer, miren, estuvimos trabajando con la parte de lo que son los formatos condicionales. Vimos al final un ejercicio en el cual pues ustedes me decían que si colocaba o en este caso la nota daba seis, algunos de ustedes me dijeron que se colocaba en blanco. Y yo estuve realizando las pruebas acá después que finalizó la sesión porque pues cuando ya es la dos de la tarde pues finalizamos y a mí me daba siempre el color porque recuérdense que yo le estaba diciendo en este caso que fuera mayor que seis. Y sí, también me dio la acción que se me colocó en blanco, pero recuérdense que es una nota que nosotros estamos colocando. Hoy quiero invitarlos con otro tipo de ejercicio diferente para que ustedes vean todas las formas que podemos trabajar. Igualmente, miren, ayer uno de los grupos me realizaba una pregunta y me decía que si se podía en este caso contar las celdas en las cuales yo le he colocado un color específico. Entonces, igual, yo este día a ese grupo le voy a explicar la forma de poderlo hacer. Igualmente lo quiero hacer con ustedes, aunque no me hayan hecho esa pregunta, para poder despejar toda la duda. Recuérdense que esta clase es para que sea formativa para ustedes e igualmente pues puedan conocer lo que sé de Excel y lo que me ha ayudado a mí a simplificar mi vida laboral y poderlo hacer. ¿Y cómo lo he hecho? Buscando en internet, en este caso técnicas que me ayuden a realizar de la mejor manera. Yo puedo poder Excel y puedo manejarlo bien, pero de repente a veces necesitamos técnicas que nos ayuden a facilitar las acciones. Entonces es por eso que eso va a depender siempre de mis clases, poderles enseñar de la mejor manera y que lo hagan de la forma más fácil cada una de las acciones. Muy bien, voy a presentar ahorita lo que es el objetivo general de sesión, además de continuar con el tema del día de ayer, en el cual ustedes me van a ayudar a realizar el ejercicio. Vamos a dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos. Ya ustedes ya saben que es un rango, ya usted ya hizo selección de rango, ya hemos trabajado acción de rango. Lo que no hemos hecho es guardar ese rango. Es por eso que ahora les voy a enseñar diferentes técnicas en las cuales nosotros podemos realizar esa acción. Y además de eso, miren, les voy a enseñar un tema adicional que no se encuentra en lo que corresponde a lo que se encuentra en el aula virtual, pero que es de suma importancia ahorita que ya están conociendo información en la cual ustedes están construyendo, dándole en este caso formato y realizando diferentes técnicas que siempre nos ayudan a poder realizar un buen trabajo en Excel y es la forma de inmovilizar panel. Es una acción bastante fácil, pero que de repente nosotros, cuando tenemos una tabla demasiado grande, necesitamos estar viendo nuestros encabezados, que son los que nos ayudan a poder visualizar con la información que nosotros tenemos. Es por eso que les voy a enseñar una forma de poder trabajar la acción de inmovilizar panel. Muy bien, entonces, antes de iniciar ya con el tema, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de trabajo. Y fíjense acá, miren, este es un ejercicio que nos quedó pendiente el día de ayer y que igualmente yo necesito que, teniendo en este caso, pues una pequeña introducción de lo que vimos el día de ayer, estuvimos trabajando los formatos condicionales. Entonces, vieron ustedes dos ejemplos diferentes en los cuales nosotros podemos trabajar los formatos condicionales, que son de resaltar reglas de celda y reglas superiores e inferiores. Entonces, ¿qué quiero yo realizar en este momento? ¿Qué quiero que ustedes me ayuden a hacer? Ya ustedes aprendieron dos tipos de reglas diferentes en las cuales nosotros podemos trabajar, pero ayer mis encabezados me indicaban qué acción tenía que hacer, pero en mi vida laboral en ningún momento me van a colocar una celda donde me van a estar explicando paso a paso qué es lo que voy a hacer. A mí me van a decir con palabras, Vanessa, yo quiero que ejecute esa acción, pero ¿cómo la hago? Entonces, yo tengo que saber qué formato tengo que trabajar para poder tener correcto lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué les pido acá? Miren, en este momento yo no me acuerdo cómo trabajar formatos condicionales. Quienes acuerdan ahorita y los expertos son ustedes. Entonces, quiero que me ayuden a trabajar estas cinco ejemplos que me han pedido en este caso para poder realizar los formatos condicionales para esta gran tabla que tengo acá. Me dice la primera acción que tengo que trabajar. Miren, dice que tengo que al departamento de Santa Ana colocar el color verde. Dice que al departamento de Santa Ana tengo que colocar el color verde. Entonces, pregunto, ¿cuál sería la selección de rango que tengo que realizar? ¿Desde dónde tiene que iniciar? ¿Desde qué celda? Desde la F2. Ah, muy bien. Entonces, voy a seleccionar desde F2 hasta, en este caso sería F21. Ok, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué grupo tengo que irme? Tengo 12 participantes acá. En estilo. Ajá. Y ahí, condicional. Ok, ¿cuál de los dos vamos a trabajar? ¿Resaltar regla o regla superior o inferior? Regla de celda. Resaltar regla. Resaltar regla. Muy bien. ¿Cuál voy a utilizar acá? Texto que contiene. Ah, ok. Entonces, voy a colocar texto que contiene. Acá, vean que automáticamente la primera celda que tenemos que seleccionar es la que corresponde a la palabra que me está pidiendo. Entonces, ahora me está pidiendo color verde. ¿Qué tengo que irme ahorita que active este cuadro? Formato personalizado. Muy bien. Y ahora que estoy acá, ¿qué voy a hacer? Relleno. Me dicen a relleno. Muy bien. ¿Y ahora? En color de trama. ¿Será color de trama? Bueno, no, 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 no. En color verde. Ah, muy bien. Entonces, le doy color verde. Ok, miren, le voy a dar a aceptar. Verifiquen, por favor. ¿Está correcto? ¿No? No. ¿No? ¿Por qué? Sí, está correcto. Sí, está bien. ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, para todos está correcto. Entonces, quiere decir que acá ya le doy a aceptar, ¿verdad? Muy bien. Y ahí está. Santana. Correcto. Muy bien. Sigamos con el siguiente. Zona occidental, color amarillo. ¿Qué celdas ahora tengo que seleccionar? Desde G2. Ajá, muy bien. ¿Hasta dónde? G21. Ah, ok, muy bien. ¿Y ahora? Estilos y formato condicional. Ok, muy bien. Formato condicional, ¿cuál de los dos voy a utilizar? Resaltar. Y ahora, ¿cuál voy a utilizar? Lo personalizamos. El texto que contiene siempre. ¿Será que puedo utilizar siempre solamente eso? ¿O habrá otro que podría utilizar? ¿Cuál me dice? Ajá, ¿cuál me dice? La escala de conocimiento. Ajá, no, no, no entiendo muy bien. ¿Cuál otro? ¿O ese es el único que podemos utilizar cuando es texto? Sí, sí. Sí, dice Nelson que es el único. Yo lo voy a invitar, miren. ¿A la escala? No, 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 porque yo necesito ahorita, estamos trabajando acá con estos dos. Ah, super, para marido. Ajá. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, solamente para todos, texto que contiene es el que podemos utilizar. Ok, muy bien. Fíjense acá. Ayer cuando trabajé es igual a, se recuerdan que lo trabajé con un valor numérico, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ah, muy bien. Pero miren ahora lo que voy a hacer. Voy a ocupar este, es igual a. Y en este caso, yo necesito ahorita que sea occidente, ¿verdad? Sí, occidental. Y vean qué está pasando en este momento. Cuando nosotros trabajamos con formatos condicionales, aunque yo en una de las acciones, que es esta que tengo acá, es igual. Yo lo coloqué como valor numérico, vean que igualmente puedo hacer esta acción. ¿Se recuerdan que ya les expliqué eso? Cuando lo volvemos absoluto, absoluto. Ahora ven qué tan importante era realizar este ejercicio, para que ustedes vean que igualmente puedo colocar valor numérico y puedo colocar en este caso lo que es el texto de una celda. ¿Por qué hago referencia a esta acción? Porque van a ver, en este caso, información que no contiene celda de con valor numérico, sino que contiene, en este caso, texto. Y esta me aplica para los dos, para valor numérico y, en este caso, para valor de texto. Ahora, muy bien, me voy a ir acá, formato personalizado. ¿Qué color me está pidiendo? Amarillo. Amarillo. Ah, muy bien, entonces amarillo. Le voy a dar a aceptar. Ya finalizé, ¿verdad? Hoy continúo con el siguiente. Me dice, miren, le damos bien, cargo de asistente y me está pidiendo el color blanco con azul. Ah, ok. Entonces, me voy a ir acá. Ahora, ¿cuál celda o qué rango tengo que agarrar? D2. Ah, ok. D2 sería hasta de 21, ¿verdad? 21. Ok. Ya, yo, ustedes ya me explicaron que es en el grupo de estilo, formatos condicionales. Ahora, ¿cuál voy a agarrar? Es igual. Es igual. Entonces, quiere decir que puedo también agarrar este. ¿Seré que puedo poner acá la palabra asistente o creen que tengo que agarrar específicamente la celda como lo hice anterior? ¿Qué creen? Ambas. Ambas. Ah, entonces. Ok, entonces, ya vieron, ¿verdad? Ahora, puedo hacerlo con la celda y ahora ya vieron que igualmente puedo colocar la palabra y automáticamente me da. Muy bien. Entonces, vean, miren, ahora me voy a venir para acá y me voy a ir a formato. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, ok. Ajá. Efectos de relleno. Muy bien. Blanco y azul. O sea, que arriba me queda blanco y abajo tengo que colocar el color azul. ¿Así? No. No, azul. El color uno es blanco. Ajá. El color dos es azul. El color dos es azul. Vamos a ver. Voy a colocar este. Está correcto ahorita, así como me muestra acá. Sí. ¿O será este? Claro, al revés sería. ¿Así? Ajá. Ok, entonces vamos a darle acá a aceptar. Y le voy a dar acá a aceptar. ¿Ya está correcto? Sí, así está. Ok, entonces le voy a dar a aceptar. Vean ahora, miren, ya un ejercicio con más información, con más celda llena. Vean cómo automáticamente estamos creando ya. Y lo mejor de todo que lo estamos haciendo con un rango. Si nosotros acá en este momento realizáramos un cambio en la celda, automáticamente se va a eliminar ese formato condicional que nosotros estamos creando. Vean que ahora ya no es un ejercicio de valores numéricos, sino que ya es un texto que es lo que pertenece a nuestra vida laboral de acciones que nosotros podemos trabajar. Me voy a ir con el último, miren, con el antepenúltimo, perdón. Dice género masculino celeste. Entonces, ¿qué selva tengo que agarrar? C2. Ah, muy bien. C2. Entonces acá me voy a posicionar. Ok, ya sé que me voy a ir a formato condicional. Y ahora, ¿cuál? Es igual a. Es igual a. Y en este caso. ¿Cuál de las dos acciones creen que es mejor hacer? La forma. Agarrarla, ¿verdad? Acá. Sería masculino, ¿verdad? Ok. ¿Qué color me estaba diciendo que le diera? Celeste. Ah, ok. Entonces le vamos a dar acá celeste. Le voy a dar a aceptar. ¿Ya está correcto acá? Sí, es masculino. Ok. Muy bien. Entonces acá voy con el último. Miren, ahora dice género femenino naranja claro. Ah, me está diciendo que en la misma columna que acabo de trabajar, ahora voy a trabajar. Entonces, yo ya sé que tengo que seleccionar. ¿Creen ustedes que puedo aplicar acá dos formatos condicionales o solamente uno? Sí, los dos. Sí, se puede. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ir acá a formato condicional. Ya sé yo que es igual. Sí. Y en este caso voy a colocar ahora femenino. Lo estoy haciendo diferente. Miren, uno lo hice agarrando la celda y ahora estoy colocando el texto. Entonces ya vieron que sí podemos trabajar dos, tres, cuatro formatos condicionales en una misma celda que va a variar la información que usted tenga y que corresponda a los formatos condicionales que usted quiera colocar. ¿Qué nos hace falta ahorita? ¿Qué nos hace falta ahorita? Formato personalizado. ¿Qué color me decía? La baja traba. Ok, muy bien. Le doy a aceptar. Y en este caso le doy a aceptar. Vean por favor ahora. Miren. Ah, sí. Entonces, ¿de qué va a depender los formatos condicionales que ustedes quieran colocarle, en este caso a la columna que estamos trabajando, a la información que tenga? En este caso tenemos dos informaciones diferentes y ya vieron que igualmente podemos aplicarlo en una misma columna, teniéndola ya seleccionado, podemos trabajar con dos formatos diferentes. Ahora sí queda claro esta acción que hemos hecho en este momento. Sí, queda claro. Sí, bastante claro. Muy bien. Fíjense ahora, miren, les decía que, y esto lo voy a hacer rápidamente, después ustedes pueden ver el video para ver el procedimiento, no les voy a decir que trabajemos programación porque entonces los voy a equivocar a todos, pero es algo que yo se los voy a dar a ustedes, que en este caso me ayuda mucho, no es algo que existe en Excel, pero porque Excel es de programador, yo puedo ejecutar esas acciones y créanme que eso me ha servido mucho y quien quiera ese programa o en este caso el código, con gusto yo se lo voy a proporcionar. Fíjense acá, miren, lo voy a hacer con el departamento, yo tengo acá un color y entonces les comentaba que un grupo del día a día por la noche me decía, ¿puedo contar las celdas las cuales yo tengo ahorita el formato condicional? Yo le dije que sí, que sí se puede, pero hay que aplicar una acción. Se los voy a demostrar acá, miren, lo primero que voy a hacer es irme, en este caso archivo, le voy a dar guardar como, me voy a ir a mi escritorio y acá yo voy a guardar con una extensión diferente, que en este caso le voy a decir que quiero un libro habilitado para macro. Esta es la primera acción que tengo que hacer, entonces acá, miren, le voy a dar guardar, muy bien, ya hice la primera acción que necesito hacer. Ahora, en este caso, ¿qué tengo que realizar? Yo me tengo que ir a lo que es la pestaña Desarrollador. ¿Cómo saco Desarrollador? Me voy a la barra de acceso rápido, en este caso, más comandos. Voy a ir a buscar acá, en este caso, lo que sería personalización de cinta de opciones y acá usted va a encontrar Desarrollador. Usted le va a dar aceptar y, en este caso, automáticamente va a aparecer acá. Al darle clic acá, miren, yo le voy a dar que me muestre el grupo de códigos a Visual Base. No sé si se muestra en este momento la otra ventana que tengo acá o solamente se está mostrando el libro de Excel. ¿Me dicen, por favor? Sí, sí. Sí se visualiza. Sí, se está mostrando. Muy bien. ¿Eso es lo único que se me visualiza ahorita en la pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense ahora lo que voy a hacer. Teniendo, en este caso, esa acción, me voy a venir acá y me voy a ir a la opción que se llama Insertar y le voy a dar, en este caso, lo que sería Move. Estando acá, voy a pegar esta acción que necesito y le voy a dar guardar. Esto es lo que necesito ahorita. Entonces, ya que lo tengo acá, miren, voy a cerrar, me voy a posicionar acá, voy a igualar y voy a poner Contar. Vamos a ver, sería en este caso la acción que se llama Contar Color, porque es algo que acabo de realizar en este momento. Voy a abrir y le voy a decir que me cuente este color. Le voy a dar punto y coma y ahora voy a seleccionar el rango que necesito, que quiero que me cuente. Y en este caso, al darle Enter, me está contando 20. Que sería, en este caso, las 20 celdas con el color que corresponde. Esta es la forma en la cual yo puedo contar. Te voy a repetir los pasos, de favor. Los pasos desde Visual Basic. Ok, me voy a Visual Basic. Me voy a Insertar. Usar For. Uy, perdón. Acá. Sería en este caso Mod. Yo voy a pegar, porque ya tengo acá, en este caso, lo que me va a generar, en el cual yo le estoy pidiendo que me cuente las celdas que contienen un color. Ya que tengo acá, le voy a dar Guardar. En ese momento no lo voy a hacer, porque ya lo tengo guardado. Y acá lo único que voy a hacer es aplicar esa misma acción. Igualo. Contar, en este caso, color. Voy a abrir paréntesis. Voy a agarrar ahora esta acción, punto y coma. Voy a seleccionar. Miren. En este caso, le voy a dar Enter. Uy, acá ya me tiró un error por la acción que acabo de hacer. Acá ya me generó un error por haber abierto nuevamente Visual Basic. Pero ahí automáticamente, al darle Enter, me aparece en este caso la acción. Voy a ir a quitar eso que tengo acá, que me está complicado. Permítanme. Este no lo quiero. Ok. Ahí lo tengo. Ok. Vamos a ver ahora. Igual. Contar, color. Punto y coma. Selecciono, en este caso, de celda. Voy a cerrar el paréntesis. Y ahí está. Importante que, de repente, la conozcamos cuando nosotros queremos contar. ¿Por qué? Porque no existe ninguna función que me ayude a contar, en este caso, el color. Sino que me cuenta la celda, que me cuenta la celda, entonces esto es algo que yo utilizo cuando me piden esa acción, cuando me piden contar el color que corresponde a la celda. Espero que haya quedado claro. Yo sé que no es tema para este día, yo sé que no es tema para este día, pero es importante que ustedes lo sepan y yo, encantada, cuente en este caso las celdas con el color que yo he colocado acá. Eso es lo que hace, contarme las celdas, porque puede suceder que usted tenga más de un color acá y no quiera trabajar, en este caso, pues, con las funciones en las cuales yo le puedo decir que me cuente Occidente, por ejemplo. Entonces, esta es una forma en la cual, pues, si, por ejemplo, ustedes tienen solamente celda con colores y eso es lo que determina una acción en su vida laboral, esta es una forma igual de poderlo realizar. No sé si queda claro ahora sí, si no, continuamos acá entonces. Muy bien, nos vamos a ir nuevamente a mi presentación y voy a iniciar ya con el tema de nombre de rango. Vuelvo a preguntar, ¿quedó claro quién me consultaba? Creo que era Claudia. ¿Quedó claro, Claudia? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, vuelvo a compartir acá. Fíjense ahora, miren, vamos a hablar de nombres de rancos. Dice que ya anteriormente han aprendido a seleccionar rangos de celda, sin embargo, considere que también podemos asignar un nombre específico a un grupo de celdas. Voy a trabajar, miren acá, rápidamente un ejercicio, el cual me ayuda. Lo hice con el color, dice... Ah, ya, 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 ya le entendí, ya le entendí qué me está diciendo. Sí, ya le entendí qué es lo que me está diciendo. Tiene razón, con una acción que no he hecho acá. Ahorita, ahorita voy a arreglar eso. Tiene razón con... Tiene razón con... Gracias. 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 Y que en este caso, miren, lo que nosotros hemos hecho es solamente selección, en la cual no lo hemos guardado, sino que lo que hemos hecho es solamente seleccionarlo y colocarle un color de fondo para poder visualizar las acciones con las que habíamos trabajado. Pero ahora, miren, si vamos a trabajar esa acción, vuelvo a compartir acá lo que es mi libro de Excel y me voy a ir, miren, para lo que he nombrado la hoja de rango. ¿Qué voy a realizar acá? Lo que quiero es que si yo en este momento selecciono desde A1 hasta D10, si yo hago en este caso esta acción, quiere decir que si yo le doy un clic afuera, pierdo la selección de rango. En este momento el ejemplo corresponde a celdas en las cuales yo quiero seleccionar y guardar el cerrado. Entonces yo voy a situarme acá, voy a seleccionar y se recuerdan que cuando estábamos viendo las partes de lo que corresponde a nuestro libro de Excel, acá decía que tengo el cuadro de nombre. En el cuadro de nombre yo me voy a situar y voy a colocar la palabra ejemplo. Cuando ya coloco la palabra ejemplo, miren, le voy a dar Enter. ¿Qué significa esa acción que acabo de hacer? Quiere decir que si yo quito la selección del rango que tengo acá y me voy en este caso para mi cuadro de nombre, que ha quedado guardado acá el rango que nombré como ejemplo, y vean que al nuevamente al colocarlo en mi cuadro de nombre me aparece nuevamente la selección. ¿Por qué? Porque yo he guardado ahorita. Yo he realizado en este caso el guardado de acción. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo me voy a cualquier hoja, por ejemplo, me voy a ir acá a lo que son reglas y en este caso, miren, vengo y ya nos aparece acá que yo he guardado un rango con ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Irme para la pestaña de fórmula en el grupo nombre definido. Yo tengo en este caso administrador de nombre. En este caso acá tengo guardados diferentes rangos. Yo le voy a decir que quiero en este caso ejemplo y cuando yo le doy acá doble clic y le doy aceptar, me muestra en este caso qué es lo que he hecho acá. Y me dice que yo he agarrado, en este caso en la celda que corresponde al nombre de rango, este signo de admiración hacia abajo significa un vínculo que más adelante van a aprender a trabajar vínculos y que igualmente tiene dólar A, dólar 1, en este caso dos puntos que significa el rango, dólar D, dólar 10, que sería el rango que yo tengo de selección. Entonces, ¿qué hago acá? Ya averigué que tengo en este caso un rango llamado ejemplo. Fíjense, estoy en regla. En este caso reglas uno que es lo que corresponde a esta hoja. Me voy a venir para acá y le voy a colocar el nombre ejemplo, porque ya sé yo el nombre y le voy a dar Enter. Y vean que en cualquier hoja que usted esté posicionado, automáticamente conociendo el nombre del rango, usted puede ir a buscar y encontrar en la hoja donde tiene la selección. En este caso de Z. Esta es una de las primeras formas en las cuales nosotros podemos guardar. Puede suceder que estas celdas yo las voy a utilizar o este rango que tengo acá seleccionado lo voy a utilizar para colocar texto. Entonces, cuando yo quiero trabajar en lo que corresponde a mi hoja, yo le voy a decir que voy a trabajar desde la columna F. Entonces, yo le puedo decir a la persona, mira, tengo un rango seleccionado. Este ya lo guardé, lo voy a utilizar. Entonces, la persona lo que va a hacer es venir a buscar en este caso acá, colocarle el nombre. Mira cómo le pusiste. Ah, le puse ejemplo. Entonces, en este caso, dale Enter. Él va a visualizar cuáles son las celdas, las cuales yo después voy a utilizar, porque en ese momento no lo hice. Entonces, lo que hice fue guardar. ¿Queda claro esta acción que acabo de mostrar en este momento? Sí, queda claro. Ok. Entonces, fíjense, esta es una de las primeras acciones que es importante reconocer cuando nosotros estamos trabajando con rango. Pero qué sucede cuando yo ya tengo información dentro de él? Por ejemplo, miren, yo acá tengo un cuadro en el cual yo tengo en este caso lo que corresponde al precio del hotel por un día, equipo de buceo. O sea que las personas pueden ir también contratar chofer por día y pueden también contratar excursiones por día. Ahí está el precio de cada uno de ellos. Pero si yo empiezo en este caso o quiero colocar esta información en otra celda, tendría que saber trabajar en este caso la parte de vinculación. Entonces, y si yo me lo quiero llevar esta información a otra celda, se me hace más fácil realizar en este caso la acción, aunque ustedes ya saben otra forma de poderlo trabajar, pero acá yo lo que necesito es hacerlo con guardado de rango. Voy a comenzar con el primero. Miren, voy a seleccionar acá. Me voy a ir a mi cuadro de nombre y a este le voy a colocar la palabra hotel. Y le voy a dar entro. Para mayor referencia, voy a trabajar ahorita la sumatoria de ellos que me da un total en este caso de 752. Entonces, entonces quiere decir que si yo me voy para mi siguiente hoja, donde tengo acá, miren, los totales. Yo necesito en esta hoja, me está pidiendo mi jefe que del rango 2, donde tengo esta información, él necesita una hoja donde aparezca solamente los totales. Entonces, entonces pregunto, ¿qué nombre acabo de colocarle a este rango? Hotel. Ah, ok. Entonces, muy bien. Entonces, ya que le he colocado hotel, voy a igualar. Yo necesito en este caso una suma. Y acá, miren, esta es mi sintaxis. Yo le voy a colocar en este caso hotel. Vean que ya me aparece acá el rango. Le voy a dar doble clic acá para que me realice en este caso la acción y vean que la cantidad que tengo acá es la misma que tengo acá. Miren, ahí está. Es la misma. Automáticamente. ¿Por qué? Porque este rango de sumatoria que corresponde a hotel por día, yo puedo necesitar esa información y con la opción de rango se me hace más fácil realizar automáticamente trabajando en otra acción. Entonces, cuando usted aprende a trabajar con rango, yendo nuevamente a fórmulas, administrador de nombre, esta opción que aparece acá se le va a ir completando con mucha información, la cual usted va a requerir en su momento. Entonces, es importante que además de estar reconociendo cómo poderlo trabajar, poder ir a revisar, que se encuentre en esa acción. ¿Dónde se ve esa ventanilla? Muy bien. ¿Dónde se ve esa ventanilla? Me voy a fórmulas, grupo nombres definidos, administrar nombres. Acá se encuentra. Ahí se encuentra. Acá miren, yo tengo acá varias, me voy a ir a cada una que se llama Vane. En este caso yo le voy a dar acá eliminar porque igualmente puedo modificar el rango o puedo en este caso eliminar. ¿Qué es eliminar? Realizar esta acción. ¿Por qué estoy realizándola? Para que vean qué tan importante es para Excel cualquier acción que nosotros hacemos dentro de él y que igualmente guardamos. ¿Por qué? Porque Excel me está tirando acá. Miren que yo lo tengo, en este caso tengo un rango y entonces me dice, me advierte, confirma que desea eliminar el nombre Vanessa, porque puede hacer que alguien más lo vaya a necesitar. Entonces él no me lo elimina automáticamente, sino que él me está dando un anuncio donde me está diciendo si lo quiero eliminar o no. Ya casi, en verdad yo lo quiero eliminar, entonces yo le voy a dar a aceptar y automáticamente me va a hacer la acción. Vean qué predeterminado es Excel, que no solamente me hace la acción porque yo lo quiero hacer, sino que primero me da una advertencia. Si en verdad yo lo quiero eliminar. Y vean qué tan fácil en este caso es poderlo hacer. Igualmente, si usted tiene ya en este caso la realización de acción, la cual usted quiere trabajar, igualmente desde acá podemos crear nuevo. Vean que me aparece en este caso ya un nombre por defecto. Le digo yo en qué libro lo quiero y igualmente me hace referencia a la celda que yo tengo acá. Igualmente yo puedo seleccionar. Entonces tengo diferentes formas de poder trabajar. La que más se utiliza, quiero decirle, es cuando yo voy a guardar, que es lo que estoy haciendo en este momento. Selecciono, me vengo para acá o le voy a nombrar este como buceo. En este caso le voy a dar enter para poderlo guardar. Lo puedo hacer acá igual. Suma. Y en este caso, en este caso, coloco la palabra buceo y ahí se encuentra. Independientemente de donde usted lo quiera llevar. Lo que corresponde en este caso a lo que es nuestro libro de Excel, teniendo guardado acá en nuestro libro de Excel, acá se va a ir incorporando en este caso lo que es la información que yo tengo acá. Y automáticamente vean que cumple la acción. Con funciones, que en este caso es una de las funciones más fáciles que podemos nosotros utilizar. Automáticamente en este caso va a realizar lo que sería la acción. Esta acción de rango, saben ustedes que es tan importante. En este momento lo están viendo lo más fácil que ustedes pueden encontrar cuando trabajamos rango. Pero si ustedes se van para Excel Intermedio Avanzado y ahorita que ya están conociendo la base de un rango, van a ver qué fácil es trabajar con él. A veces trabajan algunas funciones y se complican trabajándolas. Y cuando yo de repente pues explico a las personas y les digo, no, mire, acá se puede equivocar. Está correcto que usted esté trabajando, pero lleva mucho tiempo realizar estas acciones. Mejor hágalo trabajando primero lo que es un rango y ya va a ver qué fácil va a ser mandar a llamar a los rangos para obtener un resultado. Que va a ser el mismo, pero menos complicada lo que es la acción. Entonces vean qué importante es poderlo trabajar. Trabajar en este caso rango. Por eso es importante que este día quede claro. Sí, dígame. Disculpe, disculpe. Cuando lo pega pone igual suma y se va a nombres definidos y administrador de nombre. No, me voy a ir a inicio para no confundirlo. Yo coloco igual suma y cuando abro el paréntesis, mando a llamar. En este caso se llama buceo y vean que cuando estoy colocando la palabra, me aparece acá ya el rango guardado. Vean, yo estoy acá, miren, en inicio. No es importante estar en fórmula. Estoy en inicio y lo que hago es mandarlo a llamar. Doble clic y ahí se encuentra ya. O sea, vean que cuando le doy doble clic, que lo activo, me hace la selección del rango. Es importante que visualice que está haciendo la selección del rango. Hoy voy a cerrar el paréntesis, le voy a dar enter y ahí tengo resultado. Ahora sí queda claro. Sí, gracias. Muy bien. Para los demás, ¿ha quedado clara esta acción o tienen alguna consulta? Está claro. Muy bien. Entonces, ahora sí, ayúdenme ustedes. ¿Qué tengo que hacer primero para poder crear en este caso? Gracias, Melisa, para poder crear en este caso un rango. Si lo voy a hacer con la columna D, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la columna de chofer. Bueno, sería seleccionar D2 hasta D7 y poner el nombre. Ah, muy bien. ¿Alguien más lo ayuda? ¿Dónde tengo que poner el nombre? ¿Cómo se llama esa opción? Deberíamos de colocarla en... No sé cómo se llama la esquinita donde está apareciendo la flechita. Con gusto le ayudo. Cuadro de nombre. Ah, tendríamos que poner en el cuadro de nombres ahí la palabra chofer. Muy bien. Excelente lo que me acaba de decir su compañera. Hagan siempre un rango con una referencia que ustedes consideren que es y que automáticamente van a saber a lo que corresponde. Saben que muchos cuando están utilizando rango le ponen hola, qué tal, buenos días, no sé, diferentes acciones o diferentes formas. Pero usted acostúmbrese a agarrar el rango de la acción que se encuentra acá. Ahora les hago una pregunta acá. Y esto va para los que, si ya visualizaron, en este caso, la información que se encuentra en el aula virtual, me van a poder contestar. ¿Puedo colocar la palabra chofer X día? ¿Puedo hacerlo o solamente una palabra, así como se los acabo de enseñar? Yo creo que sí es posible. Ah, ok. Entonces tengo que colocarlo. Ajá. ¿Quién dijo no? Sí, ambas cosas también. Vale, entonces, ¿sí se puede o no puedo poner chofer por día para colocar exactamente ese nombre del rango? ¿Se podrá o no? Quizás sí. ¿Sí dice? Sí. Entonces yo les voy a responder. Sí se puede. Pero ¿cuál es la forma para poder trabajar tres palabras diferentes para crear un rango? Vamos a ver qué me dicen acá. Ah, sí se puede, dice Melissa. Entonces, ¿qué hago? Ya seleccioné acá. Entonces tengo que poner exactamente como se encuentra ahí. Chófer X día. ¿Así tendría que ser? ¿Está correcto? Sí, está correcto. Daniel dice que está correcto. ¿Quién más dice que está correcto? Está bien. Nelson dice que está bien también. Vamos a ver acá en el chat. Alba dice que está correcto. Pues yo le voy a dar la respuesta. Está incorrecto. Porque dice que cuando nosotros vamos a crear un rango no pueden haber espacios entre textos. No puede haber espacio. Porque no me va a crear el rango. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poderlo crear de la forma correcta? Véanme, por favor, mi cuadro de nombre. Tengo que colocar chofer, guión bajo, o puedo colocar guión, preferiblemente guión bajo, X guión bajo, día. Esa es la forma correcta para poder crear un rango cuando tengo más de una palabra que colocar. No se puede colocar un rango con espacios. No. Va a darnos el rango. Hoy le voy a dar enter. Y me voy a ir al cuadro del, en este caso, administrador del nombre para que ustedes vean que acá está, miren, acá se guardó. Porque Excel, cuando voy a crear un rango y le voy a colocar un nombre, no determina espacios entre los caracteres de texto. Entonces, es por eso que debemos colocar, ya sea un guión o guión bajo para poderlo trabajar. Ahora bien, miren, voy a realizar acá, igual suma. Y en este caso voy a colocar la palabra chofer. Vean que automáticamente, miren, aparece acá. Voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar enter. ¿Queda claro esta acción ahora sí para todo? Sí, está claro. Muy bien. Ya no se me van a confundir. Y de una le sumo, a ver, de todo. De una sola vez. Exacto. De una sola vez. Me va a hacer la sumatoria de todo. Fíjense, por favor, acá. Estas son diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear el rango. Lo podemos crear con una palabra, con dos palabras, hasta con tres palabras. Pero lo importante, lo que yo quiero es que quede claro la forma de cómo estamos trabajando. Ustedes se están dando cuenta que yo puedo venir y enseñarles una forma y con esa quédense y esa es la correcta. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que cada vez que ustedes vengan a clase, ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos trabajar en Excel. Y ahora que no les voy a dejar un libro para poder trabajar, practíquelo usted. Los invito a que vayan a poder descargar el libro igual que se encuentren en el aula virtual para que puedan hacer esos ejercicios. Y construyanlo, hágalo. ¿Sí queda claro? Una duda, cuando lo pasa a otro lado, tiene que remarcar las celdas. No. Cuando le pune suma. No, fíjense, me voy a pasar. Muy bien. Acá. Voy a igualar. Fíjense, estoy en este caso en otra hoja. Suma. ¿Cómo se llamaba el que acabamos de crear? Chófer por día. Muy bien. Vea, por favor, mire. Chófer por día. ¿Qué está haciendo Excel en la hoja donde se encuentra la información? Ya usted ya sabe. Él está realizando la selección. Que no la vea yo, sí. Pero él, yo ya sé que está realizando esa acción. Yo voy a cerrar acá mi paréntesis porque yo lo quiero acá. Y en este caso le voy a dar enter y acá tengo. Usted tiene que saber que aunque lo está haciendo en otro lugar, Excel lo que está haciendo en este momento. Y irme a seleccionar. Yo como usuario no estoy visualizando esa acción. Pero yo ya sé que Excel eso es lo que está haciendo. Él está seleccionándome donde se encuentra el rango. Y él automáticamente acá me lo manda a traer con la información. Miren, suma chofer por día. ¿Hoy sí queda claro esta acción? Una pregunta. En el caso que lo que está sumando es con signo de dólar. Si quisiera que me lo sumara de la misma manera. Lo único que tengo que hacer, si ustedes ven esta tabla, ya la tenía predeterminada. Entonces, ya la había creado acá. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar. Miren, me voy para inicio y fácilmente le coloco el signo de dólar. Acá no hay ningún problema. Solamente me va a traer los datos. Pero en este caso, la acción, en este caso de formato, se la voy a colocar yo acá. Pero vean que fácilmente solamente selecciona el rango que usted quiere. Y en el grupo de número, que es algo que ya trabajamos, se encuentra acá. En este caso, el formato de contabilidad que nosotros trabajamos. Que en este caso, ahora es el signo de dólar. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Claro. Excelente. Muy bien. Entonces, ya despejé las dudas de cada uno de ustedes. Ya trabajamos cómo poder trabajar rangos. Ahorita, recuérdense que es el inicio de Excel. Ya cuando estemos trabajando, ya en este caso, ya informaciones más grandes. Yo lo único que le voy a decir es, créeme el rango. Vamos a trabajar con él. Vamos a crear, por ejemplo, validaciones. Vamos a crear, por ejemplo, contar puntos y con esa acción. Podemos trabajarlo, en este caso, con buscar V, buscar H. Todas las funciones, media vez nosotros tengamos rango guardado, van a ver qué fácil vamos a poder realizar toda esa acción. Pero en este momento me quedo hasta acá. Ya ustedes vieron las diferentes formas, en este caso, de poder trabajarlo. Y que automáticamente, pues, yo tengo acá lo que sería la información. Bueno, acá, miren, me equivoqué. Voy a bajar porque corresponde a este no. Chófer por día corresponde a este total. Si no, mi jefe me va a regañar porque no lo estoy haciendo bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? O pasamos para el siguiente tema. Todo está claro. Excelente. Muy bien, miren, me voy a venir para acá. Y en este caso, vamos a trabajar con lo que serían nombres, con inmovilizar paneles. Nosotros en Excel, bueno, tenemos diferentes columnas y filas hacia abajo con información. De repente queremos destacar nuestros encabezados. Y dice que esta herramienta brinda la oportunidad de inmovilizar el panel superior, en este caso el izquierdo, o ambos de una tabla en la hoja de cálculo. Su utilidad radica en solventar la problemática que al poseer una tabla que contiene una cantidad muy grande de registros y se desea desplazar la ventana sin perder de vista los encabezados de cada columna o fila, estos siempre estarán visibles al realizar el desplazamiento por la hoja de cálculo. Cabe mencionar que esta herramienta no afecta la impresión. Y se los digo desde ya, siempre me dicen, mira, yo tengo seleccionado, solamente me aparece eso y entonces al mandar a imprimir, no me va a aparecer la otra información. Claro que le va a aparecer. Porque esta solamente es acción en nuestro libro de Excel. No afecta en ningún momento cuando nosotros, en este caso, mandamos a imprimir. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo tengo acá un ejercicio en el cual, mire, corresponde a lo que sería series de relleno y tengo en este caso marcado para mejor visualización lo que son los meses. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a ir en este momento para lo que corresponde a mi libro de Excel. Y estando acá, permítanme, me voy a ir al primer ejercicio de inmovilizar. Fíjense acá, miren, esta información que se encuentra acá, ustedes fácilmente la pueden visualizar. Vean, fácilmente se puede visualizar. Pero, ¿qué sucede si esta información sigue corriendo hacia abajo? Entonces, ahora, lo que podía ver que tenía desde la celda A2 hasta la celda, en este caso, A20, sería lo único que puedo visualizar. Pero ahora tengo que irme hacia abajo. Decía la teoría que tan importantes son mi encabezado. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para poder crear, en este caso, lo que llamamos inmovilización de datos? Dice que, primero, me tengo que posicionar desde donde quiero la acción. En este caso, yo me encuentro en B3. ¿Por qué? Porque quiero inmovilizar la fila 1 y 2 y quiero inmovilizar la columna A. Según, donde quiera incorporar más inmovilizaciones, ahí me voy a ir colocando. En este caso, lo voy a hacer acá en B3. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que ir, en este caso, para la pestaña de vista, grupo, ventana, y acá encuentro el comando inmovilizar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Vean, por favor, voy a trabajar este, que es el que me interesa que usted aprenda a trabajar. Inmovilizar panel. ¿Qué voy a hacer en este momento? Le voy a dar un clic. Y ustedes, quiero que puedan notar en este momento que se me ha hecho una selección de la fila 1 y 2. Pueden notar acá que hay una línea un poco más gruesa. Igualmente acá lo que corresponde a la columna. ¿Qué sucede en este momento? Que, vean, voy a hacer una acción antes acá. Voy a quitarlo para que vean. Miren, acá desplazo para abajo y tengo todo movido. Todo se mueve aquí. Automáticamente todo se va movido. Pero cuando yo hago esta acción, vean ahora, ya me encuentro en mi fila número 39 y mis encabezados se están visualizando. Continúo acá y vean que mis encabezados se siguen visualizando. Voy a subir. Y si, por ejemplo, usted quiere ver la información que se encuentra en la fila 42, vean que lo estoy colocando, miren, a la par. Para poder ver la información que contiene mi encabezado y que puede ser que es importante. Y que igualmente yo puedo visualizar mejor esta información. ¿Qué sucede cuando la información yo la tengo en la columna A y es importante estarla viendo? Yo puedo moverme. Véanme, por favor, acá. Miren, voy nuevamente a quitarlo y ahora me voy a mover con la flecha cursora y vean que ya me encuentro en la columna AA. Pero si yo ocupo en este caso inmovilizar paneles, ahora me voy a mover. Ya me encuentro nuevamente, miren, en lo que corresponde la columna AA y usted puede ver que mi columna A no se ha movido. Y yo puedo hacer comparación de información tanto para la columna como para la fila o filas que yo quiera inmovilizar. Voy a regresarme. No sé si tienen ahorita alguna pregunta con lo que acabo de hacer. Sí, solamente me quedó duda cómo hizo la selección, o sea, dónde se posicionó. Muy bien. Les dije que quería en este caso inmovilizar la fila 1 y 2 y que quería inmovilizar la columna A. Entonces yo me posicioné en la celda de 3. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo hacia arriba 2 y hacia la izquierda una columna. Entonces ahora sí, automáticamente tengo, miren, ahí aparece 1 y 2. Según donde usted se coloque va a realizar la inmovilización. Vean acá, siempre me dicen, pero es que yo no he hecho eso. Pero si yo me voy a la pestaña de vista, grupo ventanas y le doy acá, ¿se recuerdan que ahí decía inmovilizar paneles? Se los recalqué varias veces. Ahora, como dice, movilizar paneles. Si le doy clic acá, nuevamente se quita esa línea un poco más gruesa, tanto para la columna como para la fila, y automáticamente, miren, me hace esta acción. Automáticamente me quita la acción. Hoy me voy a colocar acá, miren, me voy a colocar en la celda de 7. Quiere decir que de la fila de la 1 a la 6 y la columna A de C se tienen que inmovilizar. Le doy clic acá, inmovilizar. Vean, por favor, miren, ahí está, de la 1 a la 6. Ahora lo voy a hacer hacia la derecha. Ahí se encuentra, miren, ahí me estoy moviendo. Y la columna A, B y C se mantiene. Según donde usted se posicione, ahí va a iniciar en este caso la inmovilización de paneles. Para quitarlo, ¿cómo es? De nuevo, perdón. Nuevamente me voy a la pestaña de vista, grupo ventanas, acá aparece inmovilizar, y yo le doy nuevamente ahora la acción que me aparece movilizar panel. Y ahora vean, muevo hacia la derecha y ya no se encuentra. ¿Queda claro? Movilizar e inmovilizar. Movilizar e inmovilizar. Pero, fíjense acá, miren, voy a, bueno, voy a dejar esto para poder finalizar la clase de este día. Miren, tenemos dos opciones más. Para mí, esas dos opciones, si usted reconoce bien cómo inmovilizar paneles, va a comprenderme esto que voy a hacer en este momento. Fíjense primero, cuando voy a utilizar los otros dos, yo, miren, ¿dónde me voy a posicionar ahorita? En D17. Y le voy a dar clic acá, pero ve acá, dice, inmovilizar fila superior. Entonces, tengo que entender que lo único que me va a inmovilizar, donde me posicione, va a ser la primera fila. Entonces, ténganme cuidado si utiliza esa acción. Ahora le voy a dar nuevamente movilizar. Y, miren, ¿dónde me voy a posicionar? Ahora estoy en la columna J. Y le voy a dar ahora inmovilizar primera columna. Él mismo me está indicando qué acción está haciendo. Solamente primera columna. Miren, ahora voy a mover. Estaba en la J, pero lo único que hizo fue para la primera columna. Porque esas acciones hace solamente para la primera columna y para la primera fila. Pero la que yo necesito que usted aprenda es la primera. Porque esa para mí es la mejor. Porque acá podemos utilizar todas las columnas y todas las filas que yo quiero. ¿Hoy sí queda claro? Hoy sí, claro. Sí, está claro. Excelente. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? Me va a quedar pendiente la otra acción. Pero si no, se las voy a hacer acá rapidito. Permítanme para que no quede duro. Vamos a ver si me sale acá. Les voy a presentar acá para la pregunta que me hacía. Ya no me recuerdo quién. Pero acá les voy a decir que sí funciona acá. Miren, acá está. O ya me aparece acá. En este caso que tengo cinco. Con la selección que yo he hecho. Entonces, lo hice ahorita rápidamente acá con estas celdas. Para que ustedes vean uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá me aparece ahora. Miren, el conteo de las celdas con el color que corresponde. Que en este caso son cinco. Para que ustedes vean que sí funciona la acción. Hoy sí quedó claro esta acción. Yo con gusto, si ustedes quieren, en este caso, cómo trabajo esta acción. O cuál es, en este caso, lo que utilizo para poderlo trabajar. Que sería el código de la función. Con gusto se lo puedo proporcionar. Entonces, por mí no hay ningún problema. Pero ahora sí queda claro para quién me consulta. Sí, claro. Ok. Alguien de ustedes me consultó eso. Pero muy bien. Entonces, si ha quedado claro, nos vamos a quedar hasta acá. Ya les robé acá un poco de cuatro minutos más adicionales. Pero todo ha sido productivo. Hemos trabajado y lo importante es que les quede claro cada acción que han visto. Tengan una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana. Primero Dios, para lo que corresponde a la última clase de esta semana. Y tengan una feliz tarde. Buen provecho para los que van a almorzar. Gracias igual. Gracias igual. Gracias. Adiós. 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 Gracias.